Ven, solo yo te quiero envolver, sabes que te voy a obtener, tu cuerpo quiero recorrer, te voy a hacer el sex. Ven, solo yo te quiero envolver, sabes que te voy a obtener, tu cuerpo quiero recorrer, te voy a hacer el sex. Yo te sé que ya empezó el party, ¿quiénes son? Kenier y Yagi Maki, nena, lúcete. Con el ritmo, mami, sonando diferente los nativos de Sanaki, yo te sé que ya empezó el party, ¿quiénes son? Kenier y Yagi Maki, nena, lúcete. Con el ritmo, mami, sonando diferente los nativos de Sanaki, escúchame Maki, la chiquitita me dice que se va contigo, que tú eres su papi, escúchame Yaga, aquella rubia me dice que se va contigo, hasta mañana, escúchame Eddie. Cuando terminemos con esta gemela, nos tiramos pa' Frenchy, y antes de hacerlo, déjame llamar a Yagi, pa' que se tiren pa' allá con el leno. Todo va a ser esto bien, y le aclaro sin hablar mierda, dame más de tu piel, te voy a ser que fiel, no te vas a hacer bla bla, que tienes tus panas, o hecha pa' cama, que te tengo ganas. Yaga, lo que hagas yo te seguiré, yo te nativo, Eddie, para tu piel, baby, yo sé que tú le metes, no sé por qué me mientes, no disimules, que yo sé que quieres un poco de este, cállate como el suceso, el negocio, si tú no quieres, ya mi cosa chica me rido. Déjate perderle el tiempo, ma, esto no se da por tiempo, ma. Ven, solo yo te quiero envolver, sabes que te voy a obtener, tu cuerpo quiero recorrer, te voy a hacer el sex. Ven, solo yo te quiero envolver, sabes que te voy a obtener, tu cuerpo quiero recorrer, te voy a hacer el sex. Mamacita, lo que quiero es motivarte, acércate a mí que yo voy a castigarte, y me llenaré de placer, te haré todo lo que quieras, voy a soltarte. Motivándote, motivándote, motivando, motivando a la y al rato. Pinceleros, rey de chandeo, motivando a la y al cine, buleo, yo no tripeo, le meto a fuego, y si quieres quemarte, sígueme el juego. Mami, tú sabes cómo yo brego, tú sabes que en esto me entrego, no dejo nada para luego y tú vas a sentir el sabor del ledo. Mami, tú sabes cómo yo brego, tú sabes que en esto me entrego, no dejo nada para luego y tú vas a probar el sabor del ledo. Nativos, esto no ha terminado, ok. Reunión de mujeres, pero en parapista que esto es bailando y ninguna se quita. Sudando mami, yaqueando, toma. Yaqueando mami, sudando, tra. Miren, miren, mete duro pa' que bailen, tra, pa' que dancen, tra, pa' que bailen, tra. Sudando mami, yaqueando, toma. Yaqueando mami, sudando, tra. Ven, solo yo te quiero envolver, sabes que te voy a obtener, tu cuerpo quiero recorrer, te voy a hacer el sex. Ven, solo yo te quiero envolver, sabes que te voy a obtener, tu cuerpo quiero recorrer, te voy a hacer el sex.